Ya todos tienen en frente a suyo la biografía específica de cada uno de los panelistas en el interés del tiempo. Permítame simplemente señalar que la profesora Stephanie Golov es profesora del Departamento de Ciencias Políticas de aquí de Baruch College, con experiencia académica en el área de tratados de comercio y relaciones comerciales en la región. El colega y amigo Omar Ramírez Tejada, un biólogo de profesión que ha estudiado planificación y ordenamiento territorial y ha sido secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la República Dominicana y como bien dijo el ministro, ha sido asesor de la presidencia. Y el colega y amigo y profesor Washington González, un doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, primada de América, y profesor universitario en varias universidades del país en materia de asuntos laborales y asuntos migratorios. Le vamos a pedir a nuestros panelistas que empiecen con una discusión en sus áreas de temática. Voy a empezar con el colega Omar Ramírez Tejada, que nos hable un poco sobre los procesos y retos de integración en el área del medio ambiente, que es una de las áreas principales que afecta a nuestra región. Y como usted sabe, cuando viene un ciclón o viene un evento ambiental, no solo se dedica a afectar a un territorio, a un país, sino que arrasa y se lleva a la zona completa. Entonces, para cuestión de preparación y prevención, tanto como para asuntos de remediación, tener una discusión clara sobre el tema ambiental va a ser fundamental. Después le voy a pedir al colega Washington González que nos hable un poco del tema de trabajo y seguridad, y después le voy a pedir a la profesora Golov que nos dé unos comentarios iniciales en el área de comercio, y después seguimos con un par de preguntas de seguimiento, y una oportunidad para los compañeros y compañeras del público que hagan alguna pregunta. Entonces, sin más, distinguido, por favor, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor estar aquí en Nueva York, y sobre todo en esta prestigiosa academia. Quiero agradecer a todas las autoridades dominicanas que tienen sede aquí, también al señor Rangel, y a todos los estudiantes que están aquí presentes en un acto de solidaridad con la República Dominicana. Lo primero que tengo que decir es que el tema ambiental es un tema imperativo en el siglo XXI, y sobre todo es un tema que también ha traído grandes expectativas en esta era del conocimiento. Para nadie es un secreto que el medio ambiente es un todo, y al ser un todo es un elemento cohesionador, donde todos los estados, los 195 estados, tienen que estar preocupados porque el entorno está en peligro. Y hay un sinnúmero de tratados internacionales, convenios, que después de la Segunda Guerra Mundial, para ser específicos, se han firmado más de 48 convenios y tratados internacionales en el marco de las Naciones Unidas, aquí en Nueva York, pero le decía a nuestro embajador Corto Real que tuve el placer de acompañarle cuando la República Dominicana, el día 22 de abril de 2016, firmó precisamente el Acuerdo de París, de que nunca, desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, ningún instrumento jurídico internacional había sido firmado con tal celeridad que 178 partes lo hicieron en menos de un mes. Y eso dice claramente la voluntad de la comunidad internacional del proteger el entorno, y sobre todo del fenómeno del siglo XXI, que es el cambio climático. Y ese cambio climático ya ha cobrado vidas en nuestra región. Para darles un dato específico, el Banco Mundial publicó recientemente en su trabajo sobre el Caribe que en los últimos 10 años 1.3 millones de caribeños han muerto, pero no conforme con ello 4.4 millones de desplazados climáticos. De los desplazados, el experto está aquí, en migración. Pero es importante que sepan que las causas fundamentales en el Caribe no solamente son puramente económicas del desplazamiento, sino también son desde el punto de vista ambiental. Un aspecto también importante que debemos destacar, los caribeños y los latinoamericanos consideramos en este hemisferio que la atmósfera, el agua y todos los elementos son un bien público. Es un bien al cual todo lo que estamos aquí tenemos derecho a su uso, disfrute y sobre todo hacer de él un uso sostenible en el tiempo. Por eso es que, como lo consideramos un derecho, tenemos que hacer una defensa y una protección efectiva y eficaz de los recursos naturales en nuestra región. Por eso nunca ha habido resistencia en materia ambiental al aspecto de la integración. Por eso ustedes ven que la República Dominicana, y quiero hablar ahora del rol que ha jugado en el marco de esta integración, nuestro país. Un país puente, latinoamericano, caribeño y americano. En nuestro hemisferio de 35 países, prácticamente la República Dominicana lleva el liderazgo, como muy bien lo dijo el Ministro Mejía, en la integración y sobre todo la integración regional, caribeña y latinoamericana. Un elemento que coccionó esa integración fue la globalización. Y la globalización empujó a nuestros países a que teníamos que tener posiciones comunes sobre los temas comunes, como la atmósfera, el uso del agua, el uso de los recursos naturales y demás. Para Latinoamérica y Caribe, es obligado el desarrollar respuestas coordinadas entre los Estados y sobre todo entre los actores dentro de los Estados, que eso es un aspecto muy importante de la integración. La integración no solamente se da entre los Estados, sino que ayuda y empuja a que dentro de los Estados se lleven posiciones comunes en los diferentes actores políticos. Y eso es algo que para la República Dominicana ha sido una lección aprendida de que la integración ha ayudado a cohesionar a nuestros Estados, pero también ha ayudado a cohesionar a la clase política de esos Estados que tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de esos países. No quiero alargar mucho, voy a terminar con un aspecto muy importante y que me gustaría que ustedes lo visualizaran bien. ¿En qué sentido? Nuestro hemisferio, incluyendo los 35 estados donde Norteamérica, en este caso los Estados Unidos de América y Canadá, juegan un papel de liderazgo importante. Es nuestro hemisferio el que conserva el 33% de la producción de agua del planeta. Es la que tiene la mayor superficie boscosa del planeta. Es la que tiene los recursos más importantes del planeta hoy día. Administrarlos, usarlos de manera inteligente, es un reto hemisférico. Y es un reto que debe estar claro en los dirigentes de nuestros países. Por eso, en materia del Acuerdo de París, aunque la administración Trump anunció su retiro, no lo ha hecho. Y esperamos, y tenemos precisamente, el sentir de la reflexión sobre el Acuerdo de París y seguir adelante con este proceso lento, pero sostenido, de que las emisiones de gases de efecto invernadero que llegaron a niveles históricos de más de 52 gigatoneladas, nuestro hemisferio apenas, en este caso, con los Estados Unidos y Canadá, llega prácticamente a un 22%. Si quitamos Estados Unidos y Canadá, Latinoamérica y Caribe, solamente tiene una huella de carbono de un 9%. O sea, que Latinoamérica y Caribe es esencialmente una región limpia en materia de emisiones. Pero un caso muy importante. De los top 10 más vulnerables del planeta, 5 se encuentran en nuestra región. Y dentro de esos 5 está la República de Haití y la República Dominicana. Por eso, en materia de cambio climático, es urgente una respuesta global para que no siga afectando precisamente a los países más vulnerables como los países latinoamericanos y caribeños. Quiero dejarlo hasta aquí para luego seguir la pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor González, por favor, si nos pudiera hablar un poco de cómo se trabaja la temática de integración dentro del tema de trabajo y migración, que sabemos que es un tema que toca a la región en su totalidad prácticamente. Háblenos un poquito de su experiencia en el contexto de la República Dominicana. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias. Para mí, en este escenario, hablar de integración y migración me llena de dos grandes interrogantes. La primera es que cuando se habla de integración y de migración, necesariamente, según lo grande teórico y la Organización Internacional de las Migraciones, hay que hablar de las migraciones regulares. Y segundo, que alrededor de mi país, hablar también de integración y migración a veces tiende a confundirse con la parte de fusión. O sea que son dos grandes retos en un mundo donde la migración irregular va aumentando considerablemente, ponerlo en el escenario, por supuesto que tiene que ser un reto. Pero yo no quisiera científicamente comenzar a hablar del tema, sino plantearle cuál ha sido nuestra buena práctica en materia de integración y migración. En el año 2013, el presidente de la República se dio cuenta que era necesario enfrentar una deuda que tenía nuestro país para hablar sobre el tema migratorio. Y precisamente, se vislumbraron tres temas fundamentales. El primero fue basado en una reorientación de la política migratoria completar la normativa nacional. El segundo tuvo que ver con la gestión migratoria laboral. Y el tercero, fundamentalmente, tenía que ver con una gestión eficiente de frontera. Por supuesto que el que ocasionó mayor regocijo y mayor expectativa en la población fue el tema de la puesta en ejecución del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Mediante decreto 327-13, el presidente de la República puso en ejecución dicho plan. Y lo primero que hicimos fue lo siguiente. Conversar con toda la sociedad civil que estaba interesada en los temas migratorios. Segundo, conversar con la comunidad internacional, ANUR, Organización Internacional para las Migraciones, todas las embajadas acreditadas en el país y, ¿por qué no?, también con la UNICEF y plantearle qué nosotros pretendíamos hacer con el plan de regularización. recibimos su sugerencia, planteamos la nuestra e iniciamos el proceso. El primer inconveniente que tuvimos fue que la mayor cantidad de inmigrantes que teníamos era de nuestro vecino país de Haití. y no estamos hablando de una regularización de la condición migratoria, sino de la documentación. Ojo, documentación. Un país que en más de un 80% no tenían documentación sus nacionales. Y ese era el mayor reto entonces que nos comenzábamos a iniciar. Pues entonces eso le costó al país 45 millones de dólares. Un país pobre con dificultades y el proceso fue eminentemente gratuito y estuvo dirigido como le decía el ministro Mejía a todos los extranjeros que se encontraban en el país pernotando de forma irregular. Ustedes tienen conocimiento de que nuestro país no tan solo es un país de destino, es un país también de origen, un país de tránsito. Más de un millón ochocientos mil dominicanos pernotan en el exterior. Más de cinco millones cien mil extranjeros pasan por nuestro país en calidad de turista. y se cuestiona qué cantidad de extranjeros pernotan en nuestro país. Algunos dicen que son dos millones, otros dicen que es un millón quinientos mil, otros dicen que son ochocientos mil. En mi pueblo, en San Juan de la Maguana, el cercado, en la región sur, decimos que hay que verlo con ojos de buen cubero. Quiere decir que si en mi barrio cuando me levanto veo muchos extranjeros, entonces yo digo que hay dos millones. Si veo que casi no hay muchos extranjeros, digo que hay un millón. Y si no veo, digo que hay seiscientos mil. Entonces, ¿cómo comenzamos un proceso cuando tú científicamente no tienes una estadística bien clara de qué cantidad existen? Por supuesto, si hay condición migratoria irregular, tú no puedes saber qué cantidad hay. Es imposible. Pero tiene que tener por lo menos un levantamiento de qué cantidad de extranjeros por lo menos pernotan el país. Bueno, pues nos tomamos la encuesta del dos mil doce y comenzamos a trabajar. Permítanme decirle que durante todo el proceso participaron doscientos ochenta y ocho mil extranjeros. Nosotros no habíamos tenido la primera experiencia en un proceso de regularización de extranjeros. Y en un año inscribimos doscientos ochenta y ocho mil y lo más importante obtuvieron documentación más de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos. Nunca en América Latina se había hecho un proceso y en el mundo tal vez en proporción de regularización con esta calidad y con esta cantidad. bueno hicimos el proceso de regularización pero vino una crítica desde el exterior muy grande ¿qué van a hacer con los dos mil con las personas nacidas en República Dominicana? Hijas de padres extranjeros con condición migratoria irregular ¿qué pasaría? ahí comienza la comunidad internacional a decir que había un proceso de desnacionalización bueno el presidente de la República hizo una segunda consulta y sometió un proyecto de ley al Congreso porque este no era un tema del gobierno era un tema de Estado fundamentalmente y se aprobó la ley ciento sesenta y nueve catorce y determinó lo siguiente que le puso fin jurídicamente y prácticamente al tema primero que todos aquellos nacidos en República Dominicana hijos de padres con condición migratoria irregular no son dominicanos sin embargo tienen su residencia permanente primero segundo que todos aquellos nacidos en República Dominicana hijos de padres extranjeros con condición migratoria irregular pero inscrito en los libros en el libro civil erróneamente son dominicanos porque esas personas no tenían la culpa de que un oficial civil lo haya inscrito irregularmente porque lo que procedía en ese momento era que lo inscribiera en el registro de extranjeros entonces en esa condición eran 55 mil personas y esas 55 mil personas han estado pasando por la junta central electoral verificando su nombre y conservan su condición de dominicano por supuesto esos 55 mil no van a aparecer muchos hay muchos que se viven en otro país otros murieron etcétera pero eso resolvió el gran problema que se había presentado ya aquellas personas que habían dicho que todo era un proceso y que era un proceso que era mentira bueno pues después al final la OEA y todos los organismos internacionales han reconocido que es un elemento de buena práctica en todo el mundo yo no quisiera terminar mi intervención sin que antes le dé un pequeño toquecito al tema de integración inmigración per se como se integra un inmigrante a la cultura a la educación a la salud a la economía de una ciudad de una población del cual él no es origen es una cuestión complicada y más cuando repito es una migración irregular es una cuestión complicada sin embargo le voy a dar tres datos para terminar más de 52 mil estudiantes preuniversitarios y universitarios principalmente de nacionalidad haitiana están en las universidades y en la escuela nuestra escuela absolutamente gratuita y en la universidad también en los últimos años en la universidad autónoma de santo domingo también es gratuita pero además más de un 16% en varias localidades y en otras casi un 80% del presupuesto destinado a la salud va dirigida a los nacionales haitianos el gobierno dominicano emitió una resolución mediante la cual había que inscribir en todas las escuelas y había que recibir en sus hospitales públicos a todos aquellos extranjeros sin importar que tengan o no tengan algún tipo de documentación si ustedes pueden notar este ha sido un ejemplo de integración y de buena práctica ante una situación como la que se presenta en la actualidad a nivel migratorio y el gran problema que tenemos con la migración regular yo quisiera ya con las preguntas que ustedes puedan hacer poder seguir conversando sobre el tema muchísimas gracias cuando hablamos del tema de integración típicamente pensamos en intercambios económicos en intercambios comerciales aunque sabemos que los intercambios que se dan en la región envuelven áreas culturales áreas artísticas deportivas institucionales políticas y también multiplicidad de contactos personales y familiares pero en el área específica de comercio economía profesora Golo nos puede conversar un poco sobre cómo está la discusión de integración regional en latinoamérica y el caribe con respecto a comercio economía pues sí muchas gracias muchas gracias a pues Héctor por esta oportunidad muchas gracias estoy encantada es un honor y un placer estar con ustedes ministros y también con todos ustedes también quiero reconocer y agradecer a mis alumnos que están ahí que están aquí para y también me inspiran todos los días de aprender más de este hemisferio voy a dar un contexto un poco más global porque estamos en la edad de la globalización pero también estamos en este momento en un momento de mucha incertidumbre en cuanto al régimen de instituciones en cuanto al comercio internacional y también quiero enfocarme también en la incertidumbre que ha pasado primero con lo que pasó con el TELCAN el NAFTA que ahora se llama en inglés alguien en el Wall Street Journal lo ha llamado USMCA USMCA el nuevo pues la nueva iteración del NAFTA estamos hablando del cambio en términos de ambos ideológicos y también prácticos de la política comercial de Estados Unidos en cuanto a sus vecinos y también en términos del mundo es una administración transaccional es que no está a negociar pero lo que quiere es negociar renegociar tratados que ya están firmados y también quiere negociarlos en términos bilaterales están teniendo un poco de alergia al multilateralismo piensa que Estados Unidos y yo pienso que tienen razón que tienen más ventaja Estados Unidos negociar en un ambiente bilateral y eso es una cosa que sabe muy bien América Latina siempre pues muchos países de América Latina República Dominicana México que nos conozco aún más incluso Canadá son campeones del sistema multilateral ambos en términos políticos en las Naciones Unidas igual que la organización mundial de comercio porque los países de esta región saben muy bien la estrategia de dividir y conquistar es mucho más fácil negociar y tener la ventaja cuando es usted el más grande en la pareja así que eso con Trump por su electorado también estamos hablando de un presidente que quiere cumplir con sus promesas a su electorado quiere renegociar tratados entonces ese problema además de ser transaccional y bilateralista también pues esto la la forma de negociar es una está intentando hacer un tipo de rueda que está que está en medio y que tienen todos los demás allí alrededor y ese es un gran problema porque también estamos en un momento ese es un cambio y no es un cambio de otros gobiernos que no buscaran la ventaja de Estados Unidos pero en la época de NAFTA cuando se firmó en los años 90 estaba también hablando de un área de libre comercio de las Américas pero ese proyecto también tenía Estados Unidos en medio así que en este momento tenemos la incertidumbre también en la Organización Mundial de Comercio porque la administración de Trump también no quiere renovar los mecanismos de las disputas que ese es un gran problema que esos son paneles que resuelvan las disputas así que pues el multilateralismo comercial estamos en un momento de incertidumbre entonces hablamos de este hemisferio tenemos Canadá y México que ya tienen otro acuerdo pero todavía están imponiendo las aranceles en contra del acero así que tiene todavía problemas con Estados Unidos tenemos Mercosur en Sudamérica pero Mercosur también tiene sus problemas tenemos el problema de Venezuela en este momento que este hemisferio es posible poner pues mirar con un poco de pesimismo pero desde mi punto de vista también es un momento de oportunidad porque hay una gran historia en este hemisferio de buscar la unidad siempre es un tema que vuelve y vuelve y vuelve yo creo que en este momento aunque veamos en la Unión Europea problemas de integración que tenemos el Brexit y rechaza esa idea de integración económica yo creo que en este hemisferio tenemos una gran oportunidad porque la posibilidad de avanzar en regiones ya la hemos visto con el área de Asia no es que la administración Trump se ha apartado del tratado del pacífico pero los otros países han avanzado con el tratado han dicho pues ya que usted no viene con nosotros ya venimos que ya vamos a cenar no es que vamos a continuar con esto entonces estoy pensando en este momento de un frente unido en contra de no solamente en contra de Estados Unidos pero también más positivamente como decía pues la el ministro de buscar soluciones a problemas en común los problemas en común y también pensar en lo que lo que sería el desafío de superar los intereses nacionales es un problema en suencia política hablamos del problema del juego de suma cero no de pensar que las relaciones entre países porque tienen intereses nacionales es una competencia y eso también se ve en la estrategia nacional de seguridad que ha publicado la administración Trump que ve el ambiente internacional como un juego de ajedrez o que como un juego en donde uno pierde y uno gana no ese es el suma cero pero en el comercio como es visto en la en 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 el OMS y en otros ambientes se pueden ganar más de un de un jugador pero eso también es un desafío porque la globalización no ha afectado a todos los países iguales ni han han afectado todas las poblaciones de los países por igual entonces tenemos unos movimientos muy fuertes dentro de de países que ve el intercambio comercial con muchísimo pues en en términos negativos que ellos están perdiendo que quieren la protección de sus gobiernos entonces vemos la la retórica en Brasil vemos la retórica en otros países también dice que vamos a son argumentos nacionalistas entonces ese es el desafío siempre que tenemos problemas en común pero los intereses propios siempre nos dividen así que ese es un problema también creo que pues liderazgo como vemos en la República Dominicana y en otros países de este hemisferio es muy importante porque la soberanía en este hemisferio también siempre ha sido sagrado también por la amenaza de Estados Unidos por las amenazas pero si lo que hemos visto en el momento de la Unión Europea es que también es posible y lo voy a decir en inglés es posible to scale up que significa que si estamos hablando de cooperar se puede enfrentar los desafíos de la globalización el gran problema de la incertidumbre con Estados Unidos es que todos los países de América Latina están buscando mercados y también Estados Unidos es el mercado más cerca y más seguro pero en este momento no está muy seguro hay que buscar otros mercados y entonces pensando en Europa o en Asia pero también hay mercados dentro del hemisferio hay mercados de países del hemisferio eso es muy importante intentar innovar en esto y también de negociar y también pensar en qué está pasando con otras otras superpotencias que están también activos aquí en este hemisferio no solamente tenemos Estados Unidos que siempre tendrá sus intereses pero también tenemos a China China que está buscando hegemonía en su región pero también está buscando las materia prima y los recursos naturales de América Latina cómo se negocia con China cuando China está extendiendo estos préstamos que está eso es su manera de actuar son préstamos en la iniciativa Belt and Road y eso también es un tipo de una rueda con China en medio eso es como pues es una estrategia que tienen los poderosos intentar hacer así que ese es un problema de China y también pensar en los intereses de Rusia que también está ahí así que voy a acabar aquí pero quiero en este momento pensar y me gustaría comentar más con ustedes cuáles serían los proyectos y cuáles serían los problemas en común y también las oportunidades para los en América Latina por fin por lo mejor eso es lo que llaman una idea que su tiempo ha llegado que va a ser ese momento de oportunidad en vez de qué pasa con Estados Unidos qué pasamos para hacerlo y aprovechar de la potencia de la integración que haya muchísimas gracias por su atención cuando regresen a sus respectivos hogares que sé que van a estar ansiosos de poder abrir el libro para degustarlo en su totalidad se van a dar cuenta de que los temas que han sido tocados de manera experta pero dada su complejidad inevitablemente de una manera un poco superficial están abundados con gran profundidad en el material que está incluido en el volumen o sea que lo que ustedes han podido presenciar hoy es simplemente un pequeño saborcito de lo que la gran cantidad de material no solo teórico sino también estadístico que acompaña todas las presentaciones que se han hecho en el día de hoy yo sé que el tiempo nos traiciona y yo concuerdo con la profesora Golov y con otros comentarios de que nuestra región cuan diversa y compleja y con sus problemas también como imán siempre ha buscado la forma de integrarse y quizás somos bendecidos hasta cierto punto de que muchas de las disputas entre nuestros países se han ejecutado en el parque de pelota o en el parque de fútbol y no en el campo de batalla y esperemos que en un futuro dadas las tensiones que como quiera todavía existen en la región con el liderazgo de personas como el ministro Mejía y otros podamos verdaderamente buscar la forma de tener un diálogo un poco más profundo que nos lleve a buscar soluciones comunes me voy a tomar el atrevimiento de abrir por 30 segundos un minuto por si hay alguna persona que tiene una pregunta que no lo deja vivir y que la pregunta está gritándole por dentro tan y tan fuerte de que si no la hace en este preciso momento que tiene la atención de todos nosotros no va a poder dormir con calma entonces déjeme hacer una oportunidad de una o dos preguntas y le damos una oportunidad a los panelistas de que nos ofrezcan un minutito de conclusión y cerramos el evento con mucho agradecimiento para todos la joven detrás de Linda la joven acá el caballero y el caballero ahí van tres preguntas y ahí nos fuimos dele joven por favor yes please hola me escuchan todos bueno mi nombre es y mi pregunta es esta primero antes que todo quería agradecer a todos los panelistas por este panel fantástico lo que pasa que yo no soy alumna de esta universidad pero me enteré de este evento por un amigo con quien trabajé en la ONU y me recomendó y realmente me alegro mucho por haber ido y también quería decir que me conmueve mucho de escuchar la solidaridad que ustedes tienen con el pueblo ariano su gran preocupación por el tema ambiental por los inmigrantes inregulares y también de escuchar a profesora Colop sobre el papel de China en la región pero yo soy una ciudadana de China y llevo cinco años en América Latina y casi terminé en República Dominicana y quería decir si otros panelistas desde un punto de vista latinoamericano como ven el papel de mi país en su región si lo ven como una hegemonía que quiere tender préstamos como una trampa o lo ven como un papel un poco más penébolo muchas gracias vamos a tomar las tres preguntas y después les voy a ofrecer la oportunidad a los panelistas a cada uno que reaccione y me consta personalmente que el ministro va a tener una respuesta a la joven que habló de la relación entre República Dominicana y China caballero por favor si se puede acercar al micrófono y usted caballero si pudiera acercándose al micrófono sería ideal gracias si buenas tardes como está mi nombre es José Padilla me gustaría preguntarle a la doctora que si los Estados Unidos no se habría olvidado de su de su pueblo que tiene alrededor de América Latina y ahora en este momento sería el momento preciso para que nos dé un poquito más de oportunidades de integración un poquito más de importancia a la región se ha dado cuenta de que la región es más importante de lo que realmente se pensaba sería el momento adecuado para eso o no gracias muchas gracias caballero deleítenos con la última pregunta de la tarde inglés por favor usted dispara como usted entienda y yo voy a tratar de traducir al español o traductor si usted quiere puede tener acceso a la traducción completa nada más que a los que están escuchando por audifor no yo puedo hacerlo pero si vale ¿cuáles son los tipos de estrellas de la democracia en la República Dominicana porque de todas estas integraciones y relaciones con otros países con algunas veces ganas ganas algunas veces ganas 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 de la democracia nos vemos un montón de eso obviamente en los Estados Unidos hablando de estrellas 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 por esta integración ¿cuáles son los tipos de estreses internos que ocurren dado al proceso de integración con inmigración irregular y con la interacción con otros países? algunas de las tensiones que surgen bueno vamos a dar una oportunidad a cada uno de los panelistas empezando por ahí y terminando con el ministro de que respondan de la medida en que entiendan apropiado y que acaso terminen con unos comentarios precisos por favor Omar yo quiero empezar contestando la pregunta de la joven porque desde muy temprana edad soy un seguidor de José Martí el apóstol de Cuba que dice que con los jóvenes quiere mi suerte echar yo quiero echar mi suerte contigo precisamente respondiendo la pregunta sobre el papel que juega China obviamente una economía emergente ya no tan emergente está madura sobre todo con lo que tiene que ver con su expansión económica en términos diríamos ambientales paradójicamente un país que dependía de un 70% de carbón y de combustible fósil está siendo la revolución energética más poderosa hoy día en el marco de lo que es el acuerdo de París y eso es algo plausible en términos económicos América Latina y el Caribe le está interesando a China y a cualquier mundo hegemónico en tanto tengamos los recursos que necesitan esas potencias es así América Latina y el Caribe no estaba en el mapa de los centros hegemónicos ni está todavía no está todavía y me atrevo a decir que si no se coordina América Latina tendrá que aceptar el sistema de reglas de China y de Estados Unidos yo creo que como muy bien dijo Héctor en la unidad de la diversidad que tenemos los latinoamericanos y caribeños y en la fortaleza intrínseca de nosotros es que va a estar nuestra posición ante China y Estados Unidos Washington por favor hay dos aspectos fundamentales que tuvimos que enfrentar a lo interno el primero tiene que ver con un grupo muy reducido que defendía arduamente el tema del nacionalismo un tema muy complejo y el segundo un grupo también muy pequeño que se le denominaba entre comillas pro defensores específicamente de nacionales haitianos y entonces tal vez fue la gran la mayor dificultad tuvimos que ir en el país entero tuvimos que caminar explicar hacia donde queríamos ir escuchar a la población y entonces bueno se fue comprendiendo y establecer una buena estrategia de comunicación de lo que queríamos hacer ese fue uno de los retos más grandes y un segundo tenía que ver fundamentalmente que nosotros al ser un país muy pobre pues entonces había una comunidad internacional pero que se transfirió también a la república dominicana que entendió que república dominicana tenía que cargar con un problema que no necesariamente era de república dominicana sino que ameritaba de la participación de la comunidad internacional y esos fueron los dos grandes obstáculos que tuvimos más fuerte durante todo el proceso pero gracias a Dios y a toda la integración de la misma población pues lo fuimos solucionando y ahora no es que no lo hay lo hay pero en menos proporción una proporción diría yo muy reducida muchas gracias la pregunta sobre sobre las intenciones de China es posible que sean a la vez depende de la perspectiva beneficaz o no porque el intercambio con una potencia más grande esta relación de asimetría siempre tiene beneficios pero también es como una fila de doble una navaja de doble fila entonces yo creo que para los países de América Latina lo más importante es sacar provecho porque tienen intereses ellos también es que estar en esta relación es sacar provecho de los beneficios del intercambio comercial de inversión y todo porque China si tiene muchos recursos y también el gobierno de China está buscando también una imagen en el mundo está buscando una presencia y también un tipo de perfil en el mundo pero también el problema es que cómo hacer esto pero también entender los términos del trato el término del intercambio para reducir la dependencia porque sería un error y también una oportunidad de intercambiar una dependencia para otra y eso también decir que no es inevitable y digo que también siguiendo todo el tema aquí habla de voluntad política hay voluntad política de integración hay voluntad política de los gobiernos de estos países de intentar pues si van a negociar reglas o tratados de hacerlo de una posición de fortaleza y también lo siento que mi intervención ya extiende que para la otra pregunta a veces el problema es la atención de Estados Unidos a veces cuando Estados Unidos está prestando atención América Latina está interviniendo entonces que si yo de mi punto de vista personal yo creo que ya sí ya es momento de que mi gobierno el gobierno de mi país reconozca ya pues el valor de y también lo que tiene este hemisferio y este continente de América Latina en el Caribe pero hay que tener cuidado de lo que quiere porque a lo mejor lo recibe y también es una atención donde Estados Unidos piensa que se puede manipular o que da atención a la política doméstica así que eso también es es un problema en las relaciones interamericanas profesora le escucho diciendo que quizás hay un problema peor de que Estados Unidos no te preste atención que es que te preste atención sí ok quería asegurarme de que ese era el punto que estaba trayendo la conversación ministro por favor cierre los comentarios del panel bueno antes de cerrar los comentarios pido la anuencia del auditorio para agradecerle a los comunicadores de República Dominicana que han acompañado a Roberto Jerónimo que anda por ahí Jerónimo Show a Freddy de Martínez una figura emblemática de República Dominicana y del mundo el pachar Santiago Pito Acevedo anda por ahí de la hermana República de Bonao y Manuel Ruiz de Telemicro el sobreviviente que bueno que te hayas repuesto tu salud salud y larga vida hermano bueno miren yo creo que lo que garantiza la paz en el mundo es invocando el principio de Benito Juárez el respeto en la paz el respeto al derecho ajeno en la paz cada nación que dentro de un marco soberano tome su decisión aún estén equivocados es un derecho que le corresponde como nación si viene otra nación a inmiguirse en esos asuntos eso políticamente estimológicamente tiene un nombre que se llama injerencia y cuando se producen las injerencias vienen los conflictos porque no hay respeto al derecho ajeno en el caso de nosotros como república dominicana somos un país soberano del 1844 y tenemos un altar un pedestal a tres hombres que nos dieron la libertad Juan Pablo Duarte Francisco Rosario Sánchez y Ramón Matías Meya y nos regimos por una como un pueblo organizado en vía de desarrollo civilizado por normas de funcionamiento que se sintetizan en lo que se llama carta magna o constitución de la república si nosotros actuamos al margen de esa carta magna nuestro pueblo nos pide explicación nuestras leyes también nos piden explicación nosotros tratamos de actuar en consonancia con nuestra constitución con nuestra constitución no de otra el tema de China lo hicimos dentro de un marco soberano eso es una decisión que nuestro presidente tenía la facultad de tomarla sin consultar ningún estamento del estado dominicano porque nuestra constitución le confiere poderes unipersonales al presidente para ese paso y así lo hizo por tanto fue dentro de un marco soberano pero yo debo decirle para los que me conocen saben mi simpatía por razones históricas con China pero debo decirle que esa decisión la tomamos no inspirada en la hoz y el martillo pensamiento Mao Zedong no la tomamos la decisión en función de nuestras necesidades y nuestra conveniencia un mercado de 1300 millones de habitantes en un momento que los viejos esquemas se han caído se han roto se han desplomado teníamos nosotros que hacer como dicen los dominicanos del Cibao hacer de tripa corazón para sobrevivir en medio del fracaso del modelo económico porque tenemos una responsabilidad con otros conciudadanos y es de ahí que nuestro gobierno comenzó a diversificar su política exterior para accesar al nuevo mercado que para nosotros era un mercado virgen y para que esos mercados pudieran accesar a la república dominicana entre ellos está China está Vietnam y está en otros países cuando yo fui la primera vez en una misión oficial a Vietnam me encontré que el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica era un piloto de guerra que había sido preso allá en la guerra era el embajador norteamericano por lo que estaba claro que no había un resentimiento histórico por lo pasado sino una necesidad de conveniencia mutua y que se ponía de manifiesto tanto los vietnamistas como los norteamericanos en una política de armonía en sintonía con los signos de los nuevos tiempos por tanto nosotros lo que hemos hecho con China es un problema de necesidad y de conveniencia por la importancia de su mercado y por el desarrollo que han tenido ellos pero siempre dentro de un marco de soberanía plena de la República Dominicana muchas gracias y ya le agradezco a los periodistas se me queda también mencionar aquí a una persona que nosotros lo hemos integrado que es norteamericano un científico uno de los tres mejores urólogos del mundo inventores de la operación robótica de urólogos jefe de urología del Lennon Hospital de aquí de Estados Unidos y introdujo en la operación robótica la República Dominicana y ha dado una gran labor social allá y el reconocimiento de eso y la asesoridad que ha tenido desinteresadamente con nuestro presidente nuestro presidente acaba de darle la nacionalidad dominicana al doctor David Samad y aquí presente doctor en medio en medio de esta comunidad le damos la bienvenida a nuestra nacionalidad y que siga contribuyendo no solamente con nosotros los dominicanos sino con la humanidad con los conocimientos que le ha puesto la naturaleza a usted y que lo ha puesto a servicio de la humanidad muchas gracias por aceptar nuestra nacionalidad doctor muchas gracias como buen boricua no podría no reconocer también que en el panteón de héroes de la República Dominicana usted me perdona por favor doctor es un honor estar aquí mi nombre es doctor David Samad como escuchan yo soy biólogo y soy pionero también de la cirugía robótica es un momento muy interesante para mí estar aquí con ustedes porque tengo 52 años y he estado en América por 37 años y probablemente Mr. Magia tal vez no sepa esta historia pero yo vine a América cuando tenía 15 años con mi hermano más joven que tenía 12 años y tuvimos una vida muy cómoda en Irán como judíos persianos yo crecí en un país musulmán y fui a una escuela católica de niños en Bolsa en Irán así que tuvo un crecimiento muy interesante pero la vida cambió la revolución ocurrió y tuvimos que irnos dejar todo atrás y es la historia de inmigrantes que ahora estoy escuchando sobre la inmigración y la integración y traer esta vista global y escucharlos a todos hablar de esto hoy yo vine aquí 37 años atrás y con 300 dólares en nuestros bolsillos es una historia muy larga pero te puedo decir que este país ha sido tremendo a mi familia al trabajo duro que hemos hecho y ha abierto puertas que no estaban antes y hoy estoy en una posición de salvar vidas te puedo decir que como resultado de amistad como con el ministro Mejía y otros dominicanos también esta cultura es muy similar a la mía que son muy afeccionados tienen un corazón abierto son amigables si eres amigo de la familia eres de la familia así como resultado de eso he conocido gente tan increíble como el embajador Carlos Estillo y los nombres y la lista sigue y sigue incluyendo al presidente que de verdad me recibió el país tenemos una oportunidad muy tremenda aquí y creo que América está pasando por muchos cambios yo acabo de escuchar a uno de mis pacientes que estaba en mi oficina un paciente mexicano un paciente ilegal que tenía problemas urológicos y yo le gustó esas historias del departamento de urología pero he escuchado de como llegaste aquí y digo que fue a través del fronte la frontera lo arrestaron estuvo dos meses en la cárcel y estaba muy feliz de estar aquí trabajando en este país no es tan fácil como era antes cuando yo venía a este país sacando las políticas al lado de la izquierda o derecha no vamos a llegar a esto pero yo pienso que esto es una oportunidad tremenda para la República Dominicana hay muchas personas y mucha gente de su vida que tal vez no puedan venir a este país y yo pienso que deberíamos tratar de abrir las puertas tratar de cambiar algunas de las regulaciones hacerlo más seguro y abrir las puertas a otros físicos científicos hombres de negocios y de verdad traerlos a la República Dominicana y como un nuevo miembro del país hay algo que yo pueda hacer y contribuir y yo haría todo lo que yo pueda en mi poder para que la República Dominicana sea exitosa muchas gracias esto es parte de la integración definitivamente y es un aspecto que se da la integración en los Estados Unidos también entre nuestros diferentes países que no es solo una relación a nivel nacional sino que se convierte en una relación a nivel personal y a nivel cotidiano comentaba que no podía dejar de pasar el hecho de que su país ha adoptado a uno de nuestros nacionales Eugenio María de Hostos como uno de los héroes de su patria junto con los tres que ya fueron mencionados como parte de nuestra como parte de nuestra maestría en estudios internacionales tenemos una concentración en estudios del hemisferio tenemos suerte de estar en la ciudad de Nueva York no porque podemos como nos advertía y Danis ir a darle cátedra al resto del mundo de cómo hacer las cosas sino porque históricamente tenemos y hemos tenido representación cada día más y más nutrida de todos los países y territorios de la región latinoamericana o sea que es un excelente sitio para aprender como hemos podido hacer hoy dándole la bienvenida a ustedes a que nos vengan a enseñar de su trabajo y de su experiencia la ciudad de Nueva York se ha nutrido particularmente de una sólida migración de toda la zona del Caribe del cono andino y países como Colombia Ecuador y Perú envían una probabilidad de sus inmigrantes a la zona de Nueva York junto con Los Ángeles Miami Houston Chicago Nueva York se convierte cada día más y más en una ciudad latina una ciudad latinoamericana y una ciudad caribeña y la latinidad en Nueva York tiene un sabor boricua y tiene un sabor dominicano existen varias mesas latinas en Nueva York donde nuestras comunidades se juntan y estas son algunas de esas instancias donde se viven esos procesos de integración que hemos estado discutiendo esta noche una región con gran diversidad como dijimos pero también con muchos retos a mi me da mucho deleite a veces levantarme y pensar o saber que que hubiese pensado Simón Bolívar y otros libertadores de Latinoamérica de que la integración regional se pudiese estar dando en las calles de Manhattan en las calles de Queens en las calles de Brooklyn cuando ciudadanos de los varios países de la región en la cotidialidad de su vivir se juntan hablan aprenden comparten y hasta en algunos casos se casan y tienen hijos unos con los otros usted supiera que el 13% de los hispanos en Estados Unidos tienen padres nacidos en dos países diferentes son dos países eso no cuenta los que tienen padres que nacieron en Estados Unidos con un papá es dominicano y otro papá es puertorriqueño porque nacieron en el mismo país pero son de dos nacionalidades diferentes o sea que somos parte de ese gran experimento como decía mi abuelita juntos pero no revueltos yo creo que somos parte de ese mosaico y agradezco ministro sus esfuerzos con respecto a la región y el liderazgo de la República Dominicana en tratar de siempre mantenernos con ese norte de la unidad la comprensión y el diálogo agradezco de sobremanera que todos ustedes hayan tomado de su valioso tiempo para estar aquí en Baruch College con nosotros somos la universidad pública de la ciudad de Nueva York somos la universidad suya y gracias por estar con nosotros y por favor demanden y pidan más oportunidades para que nuestra institución responda a los intereses de sus comunidades esta es su casa gracias y buenas noches gracias